muy buenas amigos y amigas bienvenido a mi canal yo soy José Luis cocinando con el míster y hoy vamos a hacer una fantástica la tenemos aquí a mano sangre de pollo el nombre impresiona pero la receta es buenísima sangre de pollo encebollada y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes tengo aquí medio kilo de sangre de pollo también comprar en la plaza del mercado tengo esto tengo dos opciones o echarle piñones o echarle almendra o echarle avellana con cualquiera de las tres cosas la hago siempre me apaño con lo que tengo 2 cebollas pimienta negra molida y sal como siempre al gusto aceite de oliva y tomate frito y bueno y pues con esta fantástica lista de ingredientes nos vamos a poner manos a la obra vamos a empezar picando las cebollas en juliana os lo digo antes de estar firmado tanto rato vamos a empezar a pintar esa fantástica cebolla en juliana bien finita vale y hoy vamos a darle un toque a la cebolla que en ninguna receta se le da es de caramelizarla un poquito no lo vamos a pasar por eso aquí lo he puesto no he puesto el ingrediente que es el azúcar es opcional sí o no yo le voy a sacar solamente una cucharadilla de azúcar pequeña vale pero si no os gusta no se la podéis a esto totalmente opcional en esa cucharadilla de café de azúcar maravista de ingredientes de todas maneras no preocupéis porque luego abajo en la cajita de descripciones os voy a poner todo totalmente detallado vale y esta hojita de laurel que también se la vamos a poner vale así que bueno comenzamos la receta sin más vuelta esta receta se la quiero considerar para dedicársela a abrir que no me olvido de ti mujer hoy no me olvido de ti abrir cero y a la diosa de cuba cocina con martín y jose y su otro gran canal comida cubana para ti es la diosa de la cocina cubana y bueno y con esta dedicatoria si esta lista de ingredientes nos ponemos mal a la hora es verdad que hay un truquillo para pelar los ajos tengo varios pero este uno de ellos mira lo echamos en un botecito de cristal lo hacemos aquí con los golpecitos da unos golpecitos unos golpecitos y ahora vaciamos y voilà mira parece un misterio pero ya tenemos los ojos pelados vale esto eliminado lo ponemos aquí con las cebollas podríamos hacer lo mismo pero no las cebollas le vamos a dar un toque yo le doy un toquecito de microondas de 15 de 10 15 segundos y ya no nos pican los ojos para pelarla bueno ya se tiene el sistema pelar los ajo y ahora de picar sobre juliana en un cortecito así un cortecito así y ahora es mi chiquitilla mi finica mi finica no tengáis miedo de cortar porque si ponéis este sistema lo cojo yo no voy a decir nombre de uno de los grandes cocineros para mí es el mejor que hay en españa que ha sido toda la vida vecino mío y paisano mío y ahora le damos un cortecito y le apostamos bien si vamos a darle bien que es mi amigo martín martín cae de sentir lo que yo he aprendido de dijo mío mira le damos un cortecito un cortecito y el dedito así no así para cortarnos sino así vale nunca podemos cortarnos vale y costó muy rápido bien y ahora tumbamos y seguimos y ahora le damos la vuelta y cortamos así mira que esa bollita se me ha quedado un poquito ahí mira mira que bien a ver que ya ha visto que no me he olvidado de ti abrir el otro día eso nos torturó un poquito a hija mía y no nos ha olvidado pero bueno ya tenemos la cebolla picadita vamos con los ajos como ya tenemos los cejicos y la cebolla picadita vale ahora vamos a poner la sartén y vamos a abrir los dientes de ajo cuando floten como siempre le metemos la cebolla entonces en esa mezcla de sabores con la hoja de abril vamos a coger y la reservamos a un lado y con las mismas echamos la sangre cortada en daditos a nuestro gusto sartén al fuego aceite de oliva virgen extra bueno aceite de taberna de vivo el amigo josemaría es uno de los número uno en esta cosa es mágico porque saca una calidad mágica vale empezamos echamos nuestros dientes de ajo y ya sabéis no olvidéis que los ajo amarga lo amargan como un perro una pelota de acoso en la boca esto apenas empiezan a flotar echamos la cebolla que os ha gustado el plato de ajo esto es una maravilla no lo olvidéis nunca bueno ya tenemos el ajo flotando y vamos con la cebolla tengo también ahí una cebolleta que no ha gustado la receta también al final pero la vamos a sacar también cebolleta o chavota para adentro esto lo abierto si ya tenéis mejor que la cebolla que va muy bien porque lo necesito le da una buena una buena textura le dejamos caer un poquito de cebolla arriba un poquito de pimienta negra molida esto va al gusto sabéis ustedes señores la sofita de laurel bueno por mi gusto la cebolla la tenemos bien pochada así que la vamos a coger la vamos a reservar en este platito vale y ya sartén al fuego como tiene esa grasita que tiene la cebolla solo existe aceite de oliva muy más bien poco y la sangre no la he puesto para picarla porque esto la podéis poder picar a vuestro gusto ya está ahora la vamos a reducir un poquito de vino tinto perdoncillo de vino tinto ahí lo veis le tiramos un poquito de echada encima muy bien y la integramos os he dicho que he hecho avellanas almendras pero en este caso no tengo y le he hecho unos piñoncitos vale que se ha reducido al polvo que se ha reducido al polvo cebolla va adentro y como no esto está ajeitillo a aprovecharlo lo mejor posible porque aquí está el sabor muy bien perfecto bueno ya tenemos el punto de la sangre como queremos y ahora le echamos este magnífico dobate ahí está reducimos el fuego lo que haremos tostado y ya integramos bueno y ya tenemos este magnífico plato de sangre encebozada encebollada con tomate ya lo tenemos listo vamos a emplazar un platito creo que va a ser el que va a probar el cámara ahora y listo es que no tengo botes para pelar los ajos pues ya como un vacío de tomate pues ya tenemos el pelado lo lavamos y lo guardamos y ya vamos a emplatar este fantástico plato de sangre de pollo encebollada encebollada con su puntillo de mediterráneo y con esto ya vamos a finalizar el vídeo y bueno aquí tenemos nuestro fantástico plato de sangre de pollo encebollado esto es lo que se va a comer el cámara después de todo este trabajo y bueno si os ha gustado este vídeo un dedito de arriba y si no estáis todavía suscribiros al canal que es totalmente gratis así que abrí que no me olvide de ti y la diosa de cuba cocinando con martín y jose un saludo para todos hasta el próximo vídeo andan